Muy buenas gente, soy Andrés Serna y bienvenidos un día más a Asiclips. ¡Empezamos! En el vídeo de hoy quiero comentar la controversia que se ha generado detrás de Diggly, Nike SB y Tracer. Últimamente se está criticando mucho y estoy un poco cansado de quedarme callado. Este vídeo lo voy a hacer concreto y conciso y os daré mi opinión de lo que yo creo sobre estos temas. El primer tema que quiero tocar es el de Tracer, o Tracer, como queráis llamarlo. La polémica de esta marca viene a través de que se ha visto a famosos, o no se vio a famosos, vestirla. Y posteriormente mucha gente que no patina se ha puesto camisetas de Tracer. Vamos a ver. La gente es libre de llevar lo que quiera. Patinen o no patinen, como si son scooters, longboards, hacen snow, da igual. De acuerdo, cada uno es libre de ponerse la marca de ropa que quiera. Da igual si va a conjunto, a lo mejor no realiza en el deporte en concreto que caracteriza a esa marca. Pero han visto a lo mejor un vídeo, un anuncio, les ha gustado, les ha motivado y les gusta. Y se acabó. Así que os pido que dejéis de criticar a la gente que lleva una camiseta que ponga Tracer. Da igual si son famosos, un chaval que está haciendo el longboard, que está aprendiendo con el skate. Cualquier otra persona que simplemente vaya por la calle con él. Yo he visto novias de skaters con la camiseta de Tracer y no patinan. Y la llevan y no tendrían por qué llevarla. Entonces no, porque como no patinan, pues no son del rollo y no merecen llevarla. Es absurdo, chavales. Si te quede que vos es una persona por eso. Y otra cosa, esto no viene de ahora, viene de lejos. Yo me acuerdo cuando empecé a patinar que a la gente, por ejemplo, no le gustaba nada ni Wood Silver ni Element. Porque decían que eran marcas de pijos. No eran marcas de pijos, eran marcas caras como las que siguen siendo ahora. Porque 35 euros por una camiseta, pues no es muy lógico. Pero claro, en esa época, Tony Hawk estaba en Quicksilver y Van Marguerat estaba en Element. Tony Hawk siempre ha sido un patinador de élite y Van Marguerat no sabría muy bien cómo calificarlo. Y hablando de marcas, pasamos al segundo tema. Nike SB. Nike SB no se ha cargado nada. Ahora, entraron muy fuerte en el mercado y eso ha hecho que la gente lo compre. Es la gente quien se carga las marcas. Es la gente la que decide qué compra y qué no compra. Por eso las marcas, es que han desaparecido porque la gente no las ha acabado comprando. Han visto ofertas mejores y si esa marca no se ha podido superar, obviamente, claro que se va a hundir. Hay que se ver, no se ha cargado ningún tipo de marca. Al revés, se ha ayudado muchísimo al patín según mi punto de vista. Lo más curioso es que mucha gente que se queja de estas cosas, luego son los que ni siquiera dan apoyo a las marcas nacionales. Y por eso las marcas interiores se van a la mierda. Bien, y ahora vamos a hablar de mi tema favorito que es la Strict League. De la Strict League he oído un montón de cosas ya. No voy a enumerarlas todas porque son muchas, pero voy a centrarme en las que yo creo más importantes o que más me han llamado la atención. La primera que me impactó fue cuando me dijeron que la Strict League estaba cambiando la modalidad del skate. Obviamente está cambiando el skate. A raíz de la Strict League se está haciendo del skate un deporte y con ello se consigue que se vea como lo que es. Hay que respetar completamente que una persona, cualquier rider, quiera ser profesional y ser un atleta de este deporte. Otra cosa que he visto aquí en vídeos de Youtube es que se han quejado de que a raíz de que se haga la Strict League, muchos skaters han dejado de hacer video part para sus marcas. Esto es mentira, ¿de acuerdo? Hace nada salió el Hard Use en el que tienen parte todos, unos más, otros menos, pero la ves y es un vídeo al final. Otro dato que me han comentado es que cuando se hacía una video part del rider del equipo que sea, de la marca que sea, se le hacía porque se convertía en amateur o se le convertía en profesional. También es verdad que hay muchos riders que se han convertido en profesionales a través de eventos como estos, de competiciones como estas. Y eso hay mucha gente que lo ve mal. Una persona gane la Strict League y se haga super profesional es fantástico, no hay que dejarlo de lado. Vamos a tener un poco de conciencia, existe el Tampa Amateur y el Tampa Pro, en los cuales muchos riders se han convertido en amateur y se han convertido en profesionales. Es absurdo decir, por culpa de la Strict League, muchos patinadores hayan alcanzado X nivel solamente por ganarlo. Y con eso termino, para finalizar el vídeo, solo diré más que hay que respetar la ropa que lleve la gente, hay que respetar la modalidad que quiera hacer cada uno, hay que respetar los eventos, sin ellos el patín no se movería nunca. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, gracias por suscribiros, dejarme comentarios abajo de lo que vosotros penséis y no os olvidéis de darle like. Hasta luego.